Gracias por ver el video. Bueno, hola a todos. Primero quiero dar las gracias por habernos invitado a estar aquí en esta mesa y, como os decía Jorge, yo trabajo en la Fundación Cotec. Ahora solamente quiero presentar muy brevemente qué es Cotec y qué es lo que hacemos, cuál es nuestro objetivo. Cotec es una fundación que lleva durante más de 25 años. Está trabajando en la innovación como motor para que se convierta en motor de desarrollo económico y social en España. Nace en los 90. En los 90 nace de una idea del rey Juan Carlos después de un viaje a Estados Unidos. Y en aquella visita se viene con la idea que transmite a algunos empresarios de que España debería de reducir la brecha... Con el objetivo de tratar de reducir la brecha tecnológica que tenía España con los países más avanzados. Con ese objetivo se constituye la fundación y durante los primeros 25 años de su actividad se centra sobre todo en entender el sistema español de innovación. En entender su funcionamiento y en hacer un seguimiento año a año. Para eso, pues se ha elaborado todos los años, desde el año 96, un informe. El informe Cotec sobre innovación donde recogemos los principales indicadores en esta materia. Y aparte, se han hecho análisis de determinados agentes importantes en los sistemas de innovación y de determinados sectores. Pero siempre esta actividad, en esta etapa, estuvo enfocada hacia las empresas y hacia la innovación tecnológica. En el año 2014 hay un cambio en la presidencia que toma Cristina Garmendia y también hay un relevo en el presidente de honor que pasa del rey Juan Carlos a Felipe VI. Y en estos cambios también hay un cambio en la orientación de los trabajos de la fundación y hay un nuevo plan estratégico que amplía nuestro ámbito de actuación. La fundación está apoyada por un patronato que está formado por más de 80 organizaciones que son tanto empresas como consejerías de comunidades autónomas y ayuntamientos. Y, bueno, como os decía, en esta nueva etapa hemos abierto la perspectiva y hemos cambiado. Ya no nos centramos solamente en innovación tecnológica, ya no trabajamos solamente centrados en la actividad innovadora de las empresas y hemos adoptado un concepto de innovación más amplio. Para nosotros la innovación es todo cambio basado en el conocimiento que genera valor, pero todo cambio no solo tecnológico, basado en conocimiento no solo científico y que genera valor no solamente empresarial. Y, además, pensamos que la innovación, como os decía, no solo una cosa cuestión de las empresas, sino también hay que poner en el centro a las personas, porque todos tenemos el potencial para ser innovadores. La innovación es algo que se puede enseñar y que todos podemos desarrollar. Con este marco tenemos, en esta nueva etapa, una agenda renovada. Ya no nos enfocamos a la tecnología en sí misma, sino en cómo la innovación, en su sentido amplio, puede ayudar a superar grandes retos que tenemos que enfrentar como sociedad. Por ejemplo, puede ser el cambio climático, la energía, el envejecimiento. Ahora mismo también estamos trabajando bastante intensamente en el tema de la digitalización. Queremos, poco a poco, extendernos hacia ciertas otras áreas geográficas, como América Latina, Europa o el Mediterráneo. Para eso estamos haciendo alianzas con algunas organizaciones. Y también hemos definido algunas líneas prioritarias, como son la educación y la financiación. Respecto a los grandes retos, por ejemplo, para ponernos un ejemplo de cómo trabajamos, recientemente hemos hecho un trabajo, un informe, sobre la situación en España en economía circular. La economía circular es una propuesta, un cambio de modelo, del llamado modelo lineal, en el que extraemos recursos y los transformamos para crear productos y después los desechamos. La economía circular lo que hace es proponer que, en la última fase, en la fase de desecho de estos productos, los recuperemos y los introduzcamos de nuevo en el ciclo de producción para tratar de minimizar impactos medioambientales, pero además para tratar de tener un ahorro de materias primas y generar, por tanto, beneficios también al sistema productivo. Nosotros hemos elaborado un informe para conocer cuál es la situación de este cambio de modelo en España, que es muy incipiente. Y también hemos hecho un vídeo de divulgación, porque queremos que estos temas lleguen a un público muy amplio. Este vídeo de divulgación ha tenido más de 100 millones de visitas en distintas redes sociales. En el área de digitalización estamos desarrollando varios informes y muy preocupados por la cuestión de cómo va a ser el trabajo en el futuro próximo. Y luego, en relación con los temas de educación y financiación, son dos áreas prioritarias, porque la innovación, como os decía, se desarrolla en un proceso complejo que al final transforma conocimiento en valor y en el que están implicados numerosos agentes. Están implicadas empresas, están implicadas centros de investigación, están implicadas universidades, las administraciones en su papel, tanto de financiación como de regulación. Pero para que la innovación de verdad sea motor de crecimiento social y económico, necesita darse en un contexto, en un entorno que lo favorezca. Y son esenciales tanto la financiación en el sentido de que se disponga de financiación para proyectos innovadores, que son proyectos más arriesgados y que a veces no lo consiguen. Y entonces es importante tener un entorno que aporte esa financiación y también es muy importante tener un entorno que provea del capital humano, de las personas, que puedan llevar a cabo esos proyectos. Y por eso también la educación en esta nueva etapa se ha convertido en una área prioritaria. ¿Cómo trabajamos? Pues en esta nueva etapa hemos decidido que queremos ir un paso más allá de realizar análisis y dar recomendaciones y analizar muy bien el sistema, como lo veníamos haciendo. Y hemos bautizado esta nueva forma de trabajar como la llave de Cotec, que no significa nada más que nos estamos rodeando de personas que nos van a ayudar a que estos cambios que vemos que son necesarios, en alguna medida los acompañemos y tratemos de que se produzcan. Nos rodearemos de expertos que saben lo que hay que hacer, influenciadores que dicen lo que hay que hacer, gente facilitadores, muchas veces muy detrás del escenario están ahí, pero son los que saben exactamente los hilos y las palancas que hay que tocar para que los cambios se produzcan, saben cómo hay que hacerlos. Y también queremos poner de relieve que hay muchos en la innovación, hay muchos que lo intentan, que intentan promover cambios y que no los consiguen, pero por eso no son menos importantes. Es decir, la innovación es una actividad de riesgo incierta y el que lo intenta también tiene su mérito. Estamos creando una red de expertos en muchos ámbitos. La red de expertos se llama los 100 de Cotec y es una mirada desde muchas perspectivas. Tenemos, por supuesto, expertos en economía de la innovación, en determinadas tecnologías, pero también tenemos filósofos, políticos, economistas, porque la innovación, como decía al principio, es un concepto amplio y entonces necesitamos verlo desde distintos puntos de vista y por eso nos estamos rodeando de expertos en todos estos ámbitos. Y, por supuesto, no queremos perder tampoco el conocimiento y la experiencia que tienen nuestros patronos. Como ya os digo, muchos de ellos son empresas, grandes empresas, pero también consejerías de comunidades autónomas y ayuntamientos. Y para eso hemos establecido dos canales. Tenemos comités y grupos de trabajo que nos permiten acercarnos a los patronos y tratar temas muy de cerca con ellos. Entre los comités tenemos un comité de educación y un comité de financiación, nuestras áreas prioritarias. Y en los grupos de trabajo los definen ellos. Nos dicen cuáles son los temas que les preocupan y se define un objetivo concreto con el que trabajar. Y ahora mismo los grupos de trabajo que se han abierto estaban relacionados con temas de digitalización, con economía circular y se preocupan por cuáles son los incentivos a las empresas para realizar actividades para realizar actividades de investigación y de investigación y de desarrollo, incentivos fiscales o compra pública. Y con esto, y como me han dicho que sea breve, termino. Bueno, pues muchísimas gracias, Adelaida. Gracias. 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 Gracias.